A ver... Acá pregunta uno cuándo vamos a hacer directos del gimnasio, nunca. Andy mira el video donde Orejas manda a la M a un periodista. Posdata, Carboncito te necesita, creo que se quedó sin Dayo, está mal de salud. Y alaza lo de... lo del Orejas Flores Lomo y Bones, eh. ...no se hace eso. Es de Bobby, ya lo dijimos con Momo que saca fotos en el gimnasio. Es de Bobby sacarse fotos en el gimnasio a no ser que seas un pato animal que lo hagas porque estás compitiendo, pero... Dejen los teléfonos al costado, vayan a un buen gimnasio. No andes sacándose fotos ni chequeando los mensajes. Vayan, entrenen y se van a su casa y logran resultados. Que para eso se va al gimnasio, no hacer boberías. Pero yo quería hacer mi chiste, Pe, que estoy entrenando para esto es guerra. Reacciona a la canción de Neutro Medio Mión. ¿Qué? Canción de... pero no me la han pasado, ¿dónde está? A ver. A ver. ¿Se llama Medio Mión? ¿Este? Ok. Finda Fonseca. Me interesa. A ver. Ah, es animado. Sí. Medio Mión. Medio Mión. Medio Mión. Medio Mión. Yeah. Medio Mión. Sí. Medio Mión. Yeah. Son 500k. Eso es. Medio Mión. Jugando Free Fire. Yo soy el mejor. Si no hay comparación, damos un paso del millón. Yeah. Medio Mión. Me. Medio Mión. Yeah. Son 500k. Eso es. Medio Mión. Moviéndome insano. Disparo ese ganador. Todos van a tu cabeza. Voy por el millón. Yeah. Medio Mión. Medio Mión. Velocidad insano. Le doy presión. Soy el campeón latinoamericano. Ey. En un mes 300k. Manos nos pasamos. Calajari. Purgatorio. Llego y te matamos. Soy el chico de su casa que ahora da la hora. Haciendo billetes desde una computadora. Nada falta. Nada pasa. Papi ya no llora. Todo llega. Niño juega. Estos dos en la como otra. Y de la MP40. Más nos gustó que llegué. Y aunque nunca me di cuenta. De la nada me pegué. Del cielo me despegué. Me caí y me levanté. Y nunca perdí la fe. Y nunca perdí la fe. Y nunca perdí la fe. No true army. Prenda las alarmas que prendemos. Y Dafonseca en qué parte entra? A ver. Está animado también Dafonseca? A ver. Creo que ahora me ríe un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dafonseca? ¿Él es? Y con neutro. Pero no se parecen nada Dafonseca. ¿Qué es esto? Pero no se parecen nada Dafonseca. ¿Qué es esto? Juntos jugamos. Y nos frenamos. Y le damos bam bam. Si es que no apuntamos. Poco pierdo. Siempre gano. Y con neutro. De la mano. Los chalecos. Le quemamos. Paramos como el partano. El éxito llegó. No lo vimos venir. Ahora toca enfrentarnos. Toca sobrevivir. Viviendo como Robert De Nils. Dafonseca es el... ¿Tienen que cantar como retrasados? ¡Oy! ¡Respeta! Concha de tu madre. El hombre de mi DNI. ¡Oye! Que llegó a ser más distinto y distinto que por instinto. ¡Ja ja 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 ja! ¡Oye puta madre! Voy a desactivar ese robot huevón. Chicos, usted sabe que hace un vídeo de esto. No vas a salir huevón. Alguien está grabando esto ¡Ande insane reacciona! Y mira! pe lo que dice huevón. ¡Gracias!